Hola amigos. Hoy hablaremos sobre líneas imaginarias. Las clasificamos en cuatro categorías. Líneas. Eje terrestre. Línea geodésica más importante. Línea de los polos. Línea de los polos. Une los polos geográficos. Radios. Une cualquier punto de la superficie con el centro de la Tierra. Se trazan infinitos radios. La vertical. Es la dirección que sigue un cuerpo en caída libre. El punto superior se llama cénit y el inferior nadir. Círculos Se denomina paralelo al círculo formado por la intersección de la esfera terrestre, con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Se pueden trazar infinitos paralelos. Se expresan en valores de latitud. Se trazan en sentido este-oeste o viceversa. Ecuador terrestre Ecuador Es el paralelo máximo. Divide a la Tierra en hemisferio norte y sur. Su valor de latitud es cero grados. También es llamado línea equinoxial. Trópicos Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio Paralelos menores Establecen las zonas tropicales. Trópico de Cáncer al norte y Capricornio al sur. Circulares Circulares polares Círculo polar ártico Círculo polar antártico Paralelos pequeños Establecen las zonas templadas y frías. Se denomina círculo polar ártico al norte y antártico al sur. Semicírculos Se denominan meridianos al semicírculo con un arco de 180 grados. Se pueden trazar infinitos meridianos. Se expresan en valores de longitud. Se trazan de norte-sur o viceversa y convergen en los polos. Meridiano de Greenwich Meridianos oeste Meridianos este Meridiano de Greenwich Divide a la Tierra en el hemisferio este y oeste. También llamado meridiano base o cero. Su valor de longitud es cero grados. Meridiano de 180 grados Línea internacional de la fecha También llamado antimeridiano de Greenwich Es el único meridiano que presenta curvas y es la línea de cambio de fecha. Coordenadas geográficas Latitud Distancia angular desde cualquier punto de la superficie a la línea ecuatorial Longitud Distancia angular desde cualquier punto de la superficie al meridiano base Altitud Elevación respecto al nivel medio del mar Paralelos Meridianos Ecuador Longitud Latitud Meridiano de Greenwich Comparte Comenta Dale me gusta Suscríbete E interactúa Para seguir aprendiendo sobre Geografía Vamos Perdón Decida ¿Qué pasa si nos queda siempre représente en cuanto bien con vosotros? Sau ponma